Hola cocineros, hoy vamos a preparar una ensalada de couscous con algas. Como base principal utilizaremos el couscous, que es un cereal, es una especie de sémola, de grano duro, que vamos a utilizar como base de esta ensalada que prepararemos en frío. Yo os voy a proponer una serie de ingredientes para añadirle a la ensalada, entre ellos los principales van a ser algas, pero os dejo a vuestra imaginación que añadáis lo que queráis o que incluso cambiéis por completo los componentes de esta ensalada. Seguro que va a estar riquísima. Vamos a ver los ingredientes que os propongo yo. El ingrediente principal ya hemos dicho que va a ser el couscous, que prepararemos con un caldo en el cual pondremos media pastilla de pescado y el aceite que sobre de freír un poquito las gambas. A partir de aquí, una vez que esté preparado el couscous, añadiremos las algas. Aquí tenemos tres opciones, que son wakame, kombu, que le da un sabor también a amar, muy interesante, y agar agar. Aparte de esto, vamos a añadirle, como ya hemos dicho, las gambas pasadas un poquito por la sartén, palito de cangrejo picado y añadiremos también pimiento rojo y zanahoria picados, que le van a dar ese matiz y esa consistencia crujiente que va a estar muy rico. Por último, para aderezar, vamos a utilizar tres especias que le van a venir muy bien al couscous, que van a ser cilantro, albahaca y eneldo. Bueno, vamos a ver cómo preparar todo esto. Lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar las algas. Estas algas las venden deshidratadas, como veis, y entonces tenemos que añadirles agua para que se hidraten. Una vez que lo hayan hecho, las picaremos. Las ponemos con el agua y las dejaremos ahí unos diez minutos hasta que se hayan hidratado bien. Lo mismo con el agar agar. Con el alga kombu vamos a ponerla directamente en la olla donde vamos a preparar el caldo para el couscous. Pondremos el agua, pondremos la pastilla de pescado y después pondremos ya las láminas del alga kombu. Porque esta alga le va a dar un sabor también muy interesante al caldo, un sabor al mar. Y esto lo vamos a poner a calentar ya, que se vaya calentando para que llegue a ebullición. Mientras tanto vamos a poner una sartén con aceite a calentar para pasar las gambas un poquito por la sartén. Pondremos un poco más de aceite del necesario porque este aceite que sobre con el sabor a las gambas lo vamos a añadir al caldo y de esa manera al propio caldo no tendremos que añadirle nada de aceite. Con este tendremos suficiente. A estas gambas les ponemos una pizca de sal. Y en cuanto estén un poco hechas las reservaremos y el aceite, lo dicho, lo vamos a añadir al caldo. Cuando hayamos tenido un par de minutos sirviendo el caldo con las algas kombu procederemos a retirarlas. Y ahora vamos a añadir el aceite que teníamos de las gambas. Y lo dejaremos en ebullición otro par de minutos o tres. Como en la mayoría de las pastas la proporción entre el líquido y el peso de la pasta que vayamos a utilizar es lo que marca que salgan bien o que salgan mal. En este caso el couscous no cuece como otras pastas sino que simplemente se empapa con el líquido caliente y ese calor y esa humedad es lo que le da la textura que buscamos en el couscous. La proporción viene a ser aproximadamente de la misma cantidad de líquido o de caldo que de couscous. Para 150 gramos utilizaríamos unos 150 mililitros de caldo. Siempre pondremos un poquito más porque la evaporación nos está haciendo perder líquido. Bueno y ahora vais a ver que fácil es preparar el couscous. Con el caldo hirviendo apagaremos ya el fuego porque no necesitamos más calor. Añadimos la pasta y ya la podemos retirar del fuego. Y removeremos bien la pasta con el caldo para que empape bien el couscous. Fijaros que queda una pasta consistente. Se ha empapado bien todo el caldo. Y aunque parezca que va a quedar esto una maseta ya veréis como luego queda completamente suelto. Habrá recogido todo el sabor del caldo y quedará un cereal muy muy suelto y que realmente resulta muy rico a la hora de comer. Con una textura muy agradable. Una vez que ya se ha empapado bien todo el caldo, lo que vamos a hacer es dejarlo en la olla. Ya la vamos a tapar y la vamos a dejar 5 minutos para que repose y termine de hacerse. Mientras el couscous termine de hacerse vamos a picar el alga kombu que tenemos ya cocida. El resto de las algas, tanto el wakame como el agar agar, las vamos a escurrir ya porque ya están completamente hidratadas y las vamos a picar también. Las escurriremos bien de agua para que luego esta agua no pase al couscous y quede demasiado pastoso. Con el agar agar hacemos lo mismo y como el resto de los ingredientes lo guardamos para mezclarlo con toda la ensalada. El palito de cangrejo también lo vamos a picar. Y lo reservaremos para añadírselo después a la ensalada. Bueno, mientras hemos estado picando las algas, hemos dado tiempo de que se enfríe un poquito el couscous y de que tome la textura que a nosotros nos interesa. Y ahora vamos a empezar a mezclar ya todos los componentes en un bol. El orden en el que echemos los ingredientes es totalmente indistinto, así es que vamos a ir empezando. A mí me gusta personalmente aderezarlo primero con zumo de limón. El cilantro, la albahaca y el eneldo. El palito de cangrejo, el pimiento rojo y la zanahoria. Y por último, las algas. Depende de cómo vayáis a presentar el plato, las gambas podéis echarlas ya también. Yo en este caso voy a presentarlo como un pequeño timbal y las gambas las voy a utilizar de adorno. Bueno, con esto ya tendríamos listo el plato. Lo he dicho, añadir las gambas o a la hora de presentar el timbal ponerlas como adorno. Lo que sí que es interesante es que a partir de ahora lo metamos en la nevera y lo dejamos enfriar un rato porque al fin y al cabo es una ensalada y lo vamos a comer frío. La de otro día ya el관 es un�to. Y listo. Sablon. Los Nicolas. Añuti que le campọtes y se por ahí charlatan a favor del Bradín. й a tu desfallas. Suiza. Enchiado de mayas. Cabla AfD. muy bien y con esto tenemos nuestro prato listo que aproveche un saludo